Es un privilegio para nosotros, amén. Yo quiero contarles una experiencia que tuve el sábado en la madrugada. Esta experiencia Dios me la dio personal y la quiero compartir con ustedes. Dios es testigo de lo que voy a decir. Dios es mi fiel testigo. El sábado en la madrugada, mientras dormía, toda esta semana, el Señor me ha estado levantando a las 3 de la mañana, sin alarma. El Señor mismo se ha encargado de levantarme a las 3 de la mañana. Ha comenzado a hablar con Él. El sábado en la madrugada, recibí una visitación del Señor. Mientras dormía en la madrugada, yo sentía que el Espíritu de Dios me tocó mi corazón. Era una experiencia, hermano, sobrenatural. Lo que me estaba tocando, me estaba trayendo un gozo inmenso. Lo que me estaba tocando, me estaba agarrando lo que yo tenía dentro de mi corazón. Me lo estaba agarrando hacia afuera. Y me estaba elevando, 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 elevando. Pero lo que no sentía era un gozo, un gozo, un gozo. Y mientras me subía y me subía, mi hermano, era un gozo tan hermoso. Y yo comienzo a mirar hacia abajo. Y cuando miro abajo, veo que estoy en la iglesia. Veo que estaba en medio de un semicírculo de oración. Comienzo a observar que había un grupo de gente orando, pero que se habían quedado. Y yo seguía subiendo, subiendo. Santo, aleluya. Y yo le decía al Señor, Señor. Pero mira los que quedan allá abajo. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Por qué no suben? Fue real, hermano. Lo que viví fue real. Comencé a observar y el Señor me dio la oportunidad de ver solamente los que estaban en el semicírculo. Me dio la oportunidad de ver no solamente sus partes hasta la mitad del pecho. No ni sus rostros. De repente el Señor volvió otra vez y me puso en el cuerpo. Entré otra vez en el cuerpo y sentí esa paz y esa tranquilidad que solamente la da el Espíritu de Dios. Aleluya. Y esa fue mi experiencia el sábado en la madrugada. Yo sentí que yo me iba con el Señor en ese momento. Y que iba a rebotar la iglesia en ese momento. Nueve, aleluya, alabanza. Y de la experiencia de Dios así. Él se la da a aquellos que están viviendo en pureza y en santidad. Aunque me estén señalando, aunque me critiquen, aunque me digan lo que digan de mí, yo sé que yo estoy viviendo en pureza y en santidad. Aleluya. Saba, gente, puta ya. Voy a contar esta alabanza del Señor. Qué lindo es decir. Yo no sé cuántos de los amigos que han mencionado aquí. ¿Cuáles son los amigos que nos están visitando? Levanten las manos. Esta alabanza es específicamente para ustedes. Aleluya. Esta alabanza le escribió el álbum y Colón. Y dice Jesús de Nazaret ya se acerca. Gracias por la alegría. Y la voy a dedicar a los amigos. Poderoso tú eres Jesús. El Cristo de Nazaret ya se acerca. Viene en una nube blanca. Viene con ángeles a su diestra. Viene en busca de nuestras almas. Y entonces mirar. ¿Dónde está la iglesia? Se fue con el Señor. Más allá de nuestras almas. Y entonces mirar. ¿Dónde está la iglesia? Se fue con el Señor. Más allá de las estrellas. Más allá de las estrellas. Y entonces mirar. Más allá de las estrellas. Y entonces mirar. Más allá de las estrellas. 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 Tiempo en la espinja Tome, toque esta iglesia Te pruebo con este mar Más allá de las estrellas Quieras tiempo en tu alegría Para los que no se han preparado Cristo aún sigue amando Que el niño siga pegando Y entonces la iglesia Se fue con este mar Más allá de las estrellas Y entonces quizás Tome, toque esta iglesia Se fue con este mar Más allá de las estrellas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el día en que Dios está tratando contigo. Yo sé que esta alabanza te ha penetrado hasta lo más profundo de tu corazón. Y quizás tú te preguntes si Cristo viene y estoy en la que sea de mí. Pero queda tiempo todavía. Es más, ahora mismo si tú quieres pasar, oramos por ti. Ahora mismo si tú quieres levantar la mano y pasar y decir, yo quiero reconciliar, mira, pasa y oramos por ti. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso tú eres, gloria a Dios. Dios es tan bueno en este momento, misericordioso, hermano. Así que vamos a seguir hacia delante. Vamos a seguir acá, están de pie. Así es decir, al predicador. ¡Gloria! ¡Aleluya! Nuestro hermano Manuel, gloria a Dios, aleluya. Con la exposición de la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. ¡Qué lindo! Amén. 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 Bendecido tú eres, mi Dios, Amén. 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 ¡Gracias!